Mi nombre es Saura Muñiz y soy fundadora de Terra Verde. Terra Verde es una pequeña empresa que se dedica a la producción y comercialización de orgánicos, con una filosofía de apoyo a lo local y de cuidado del medio ambiente. A mí me gustaba mucho el campo desde chiquita. Estudié administración de sistemas de información, o sea, nada que ver con lo que yo estoy haciendo ahora. Y en el 2010 decidí que no quería ser empleada. Tuve la oportunidad a través de un amigo de iniciar un proyecto de siembra en una finca en Rancho Arriba. En ese momento muchas personas pensaron que yo estaba loca. Nosotros trabajamos con pequeños productores y hacemos una labor de acompañamiento y de capacitación y les apoyamos con la comercialización de sus productos. Este proyecto lo vi como una forma de emprender y de hacer algo que me apasiona y sobre todo de contribuir con mi saquito de arena. Yo amo mi país y sé que cada día hay más personas que piensan igual que yo y que queremos hacer las cosas bien.